Buenas tardes, bienvenidos a todas y a todos. A este acto tan importante que se realiza en el día de hoy, toda vez que hoy será el acto donde se pondrá en cero la tabla que contendrá la información de los resultados extraoficiales de la primaria del Frente de Ámbito de Buenos Aires. En la mesa principal tenemos al Comité Nacional de Elecciones, presidido por Zaira Quintero, Lilia Bella, vicepresidenta, Alejandra Chón, la secretaria, y los comisionados Juan Sebamanos y Moisés González. En la mesa principal también se encuentra el presidente del partido Frente Amplio, por la democracia, el doctor Fernando Sebamanos. También queremos saludar a los miembros del DEC que hoy se encuentran con nosotros, a todos los medios de comunicación social, por esta cobertura, toda vez que en este momento se va a dar por primera vez un acontecimiento histórico, como serán las elecciones primarias para escoger el próximo abanderado del Frente Amplio por la democracia en las elecciones del 2014. El Comité Nacional de Elecciones va a dar inicio junto con el equipo técnico del Tribunal Electoral, a quienes queremos exhortarle todo nuestro agradecimiento por el apoyo brindado durante lo que ha sido la organización de nuestras primarias, que ya finalmente realizaremos en el día de mañana, domingo 24 de noviembre del 2013. La actividad de hoy es una antesala a nuestras primarias, consistente en poner en cero toda la plataforma y las tablas que van a estar arrojando todos esos resultados extraoficiales a partir de mañana, una vez se cierren los centros de votaciones y comiencen a escrutarse todos los votos emitidos por los miembros de nuestro colectivo. A continuación, con los técnicos del Tribunal Electoral, ellos van a empezar todo lo que es la formalidad de la apuesta en cero. Lo primero que se hará es colocar la fecha correspondiente a nuestras elecciones primarias del 24 del 11 del 2013 y la hora de las 4 de la tarde, que es cuando el sistema se va a reactivar y va a empezar a captar todos esos datos que van a irse generando una vez, pues como indicamos anteriormente, se cierren ya las mesas de votación y comiencen a escrutarse las actas. Una vez efectuado la apuesta en cero, se emite el acta que da fe de que el sistema o la plataforma está lista y está en este momento cerrada y que va a iniciar sus operaciones a partir de mañana a las 4 de la tarde, cuando comiencen pues ya a contarse todos los votos emitidos durante nuestro proceso de primarias. Sí, procedemos a la firma del acta. Queremos reiterarle el agradecimiento al personal técnico y a todos los miembros del Tribunal Electoral quienes nos han estado apoyando para poder llevar a cabo nuestras elecciones primarias el día de mañana 24 de noviembre. Igualmente, aprovechamos la oportunidad para anunciar que el Comité Nacional de Elecciones está preparado a nivel nacional para que el día de mañana inicie este proceso. Tenemos todo listo para que los centros de votación abran sus puertas a las 8 de la mañana, finalizar el periodo de votación a las 4 de la tarde. Como datos estadísticos, tenemos que contaremos con un total de 194 centros de votación a nivel nacional, 226 mesas y un total del padrón electoral de miembros habilitados para votar de 65.419 miembros que el día de mañana los exhortamos e invitamos que ejerzan su derecho al voto para poder escoger a nuestro candidato que nos va a representar en las elecciones generales del 2014 para presidente de la República de Panamá. Buenas noches a todos y todas. Hoy empezamos un día histórico, no solo para el Frente Amplio, por la democracia, sino para el país. Por primera vez, cuatro candidatos de origen humilde van a participar para disputarse quién nos represente ante las elecciones de mayo del 2014. Hemos hecho un recorrido que también es histórico. Muchos dijeron que no era posible que formáramos nosotros un partido en tan corto tiempo. Los hicimos en menos tiempo del que habíamos previsto. Por eso agradecemos a todos aquellos que nos dieron su firma para que este se concretizara, se hiciera realidad, pero también a aquellos cientos de compañeros del Frente Amplio por la Democracia que con tenacidad, disciplina, sacrificio, acompañaron a los funcionarios del Tribunal Electoral a la puesta de libros estacionarios en diferentes partes del país. También agradecemos a esos funcionarios del Tribunal Electoral que nos acompañaron con un gran profesionalismo y cumplimiento de sus labores y de sus deberes. Logramos este cierre de libros el 19 de junio, cuando logramos la cifra que posteriormente, mes y medio después, se nos reconoce que contábamos con las firmas. Pasamos en poco tiempo, en menos de un mes, a realizar un Congreso Constitutivo que fue también un éxito de participación. Más de 900 delegados y más de 100 invitados nacionales e internacionales fueron testigos del debate y del logro de elegir su nueva directiva, de aprobar los estatutos, el programa y los principios del partido. A pocos días, menos de dos meses, estamos realizando este acto que significa la participación para decidir quién nos representará en las próximas elecciones. De manera que este día va a ser un día histórico. Sabemos el entusiasmo que tienen muchos compañeros para lograr que el mayor número posible de nuestros inscritos llegue a las turdas a decidir quién nos va a representar en las próximas elecciones. De manera que creo que estamos por el buen camino para lograr una exitosa participación en mayo del 2014. Muchas gracias y sin luchas, ¡no hay historia! Para el pueblo lo que es el pueblo, porque el pueblo se lo ganó, para el pueblo lo que es el pueblo, para el pueblo es liberación, 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 liberación.